Se acentúa la debacle. La ilusión del gobierno de Biden ha pasado. Tanto la encuestocracia como el propio pueblo ya comienzan a mostrar el rechazo hacia el mandatario por sus recientes acciones en temas claves para la potencia del norte. Joe Biden, que ganó a Donald Trump luego de una campaña eminentemente inclusiva y popular revestida de una esencia demócrata frente a la alta polarización que evidenciaba el país, hoy se ve perjudicado y los buenos números que le permitieron alzarse como el presidente número 49 de los Estados Unidos hoy se desploman. ¿Qué ha perjudicado a Biden? ¿Cuáles son las claves de la caída en picada de sus números? Los detalles de esta historia te lo contamos a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande Prometo ser un presidente que busque unir, no dividir. Eran las palabras del actual inquilino de la Casa Blanca. Nada más asumir su victoria luego de una ardua campaña para derribar la dureza del muro, Trump, a finales del 2020. El mensaje conciliador le permitió erigirse con 306 votos de los colegios electorales, un equivalente a más de 81,2 millones de estadounidenses que lo respaldaron. La mayor cantidad de votos que un candidato ha ganado en la historia frente a Trump logró alrededor de 74 millones. Sin embargo, esta distancia de en torno 7 millones de votos se ha reducido luego de los recientes hechos dentro de Estados Unidos. De acuerdo a la agencia EFE, citando a la consultora Emerson College, Trump tendría el 47% de intención de voto, mientras que Biden obtendría el 46% en un hipotético careo electoral. Pero eso no es todo. La misma encuesta revela que 4 de cada 10 personas que se identifican como demócratas han pensado en retirar el apoyo a Biden, asegurando que buscarían a otro candidato que represente en las elecciones presidenciales del 2024. Asimismo, la figura predominante en el ala republicana sigue siendo el magnate. Trump continúa como el preferido entre los republicanos, con una media de 67% del apoyo que lo sitúan como principal opción para las presidenciales en el 2024. Estos números son reflejo de las últimas mediciones que revelan la importante caída del líder del Partido Demócrata. La causa principal, Afganistán. Sí, la salida del suelo afgano, catalogada por Biden como un éxito total, le ha costado gran cantidad de su popularidad. La salida de Afganistán ha sido todo un éxito, planteó Biden al intentar frenar una ola de críticas que llovieron luego de la caótica salida. Mismas críticas a las que aludió diciendo, me responsabilizo de mis acciones, la responsabilidad es toda mía, frase que no le valió para minimizar los cuestionamientos sobre la operación. La popularidad de Biden ha sufrido, tras el cese introspectivo de Afganistán, una caída de 6 puntos porcentuales, número entre los más bajos de su presidencia. Sin embargo, el fin de la guerra eterna, que contaba más de 20 años, no ha sido el único factor del desplome. La economía y la política interior también pone en serios riesgos al presidente demócrata. La encuesta que trascendió a través del Washington Post deja ver lo comprometido que está el presidente norteamericano. El dato más impactante es la caída del 6% con respecto de los números de popularidad del mes de junio de este año, cuando promediaba 50%. Este importante desplome en tan corto tiempo pone en un complejo panorama a Biden, cuya popularidad se sitúa ahora alrededor de los 44 puntos porcentuales. La principal causa de la caída es la gestión de la situación en Afganistán. La gestión de la crisis en el país de Asia Central fue desaprobada por un 60%. Como contraparte, tan solo un 30% de las personas consultadas dieron una opinión favorable al manejo de la salida, criticada en su momento de caótica por representantes de la Unión Europea y la OTAN, y que a pesar de haber retirado la mayor cantidad de palabras en la población, aún se espera que se extraigan del país unos 150 estadounidenses. Sobre Afganistán, un 77% de los consultados estuvo de acuerdo con el repliegue de las tropas estadounidenses, después de un conflicto de 20 años frente al 17% que declaró estar en contra. Sin embargo, este retiro no tiene todo el mérito, dado que el pacto de retirada fue realizado por Donald Trump, y así lo recalcó el expresidente republicano durante la operación. La caótica salida de Afganistán, cuya coordinación obligó a Washington a dialogar con los talibanes, costó además la vida de 13 soldados estadounidenses por el atentado perpetrado por el Estado Islámico, hecho que movió los cimientos de la operación y la confianza en Biden. En cuanto a los militantes de los partidos encuestados, la tendencia es similar. 88% entre los demócratas aprueban la retirada, más un 52% de los mismos reprueban la gestión de la situación por parte del líder de la Casa Blanca. Pero contrario a las proyecciones de lo que sería un gobierno demócrata, la situación en Afganistán no es todo lo que le da dolores de cabeza a Biden. En general, sus cifras de respaldo en temas medulares, como la economía y el manejo de la pandemia, también se han visto afectadas. Con respecto al manejo económico, uno de los pilares de campaña del expresidente Trump, las encuestas son claras y parecen reprobar a Joe Biden. Las encuestas publicadas a través del Washington Post resaltan que 49% de los estadounidenses reprobó el trabajo de su gobierno en materia económica. La caída del respaldo en esta área representa, según los datos ofrecidos en esta encuesta, un 7% desde el mes de abril de este año, dado que el apoyo a las políticas económicas bajó del 52% en abril a cuatro meses después de situarse en 45% en septiembre. Otro punto álgido, heredado del mal manejo realizado durante la administración de Donald Trump, es la gestión de la pandemia. Las encuestas revelan que el respaldo a la política de Biden en este sentido se sitúa en un 52%. Esta cifra podría sonar alta e incluso aceptable. Sin embargo, al compararse, se nota la pérdida de fuerza que poco a poco se evidencia en el gobierno demócrata. La aprobación al trabajo contra la pandemia del COVID-19 pasó del 62% en junio de este año al 52% este mes. Un descenso vertiginoso. La encuesta que tuvo lugar entre el 29 de agosto y el pasado 1 de septiembre consultó telefónicamente a una muestra nacional. Puede ser indicativo de que el desgaste personal que se esperaba en la figura de Biden parece estarse acelerando. De hecho, la opinión pública posiciona como relevo a la vicepresidenta Kamala Harris, quien además cuenta con raíces extranjeras, cuenta con experiencia y goza de juventud, además con la expectativa añadida de lograr ser la primera presidenta en la historia de Estados Unidos. El primer termómetro real para medirlo serán el escenario de elecciones de medio término en el 2022, donde todo puede pasar. El naufragio de la era Biden o el resurgir de la estrategia demócrata. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar.